El último caballero El último caballero El suceso sin integridad no significa nada Cada hora y cada día seas el hombre de hoy Boss Bottles Esta Navidad vas con todo con un plan ilimitado Llévate unos Earbuds de regalo y disfrútalo con un Samsung A70 o un Huawei P30 Lite Elige todo 9-1-1 ¿Qué es tu emergencia? ¿Emergencia? 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 ¿Will you marry me? Yes Wow 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 You don't have time for this? Why is that almost the first option for you white boy macho tough guy There's a firefighter pinned under that truck Oh my god is he looking at me? He's looking at me Go away He's panicking I'm trying to reach my plastic surgeon Okay 9-1-1 Final de la primera parte Próximo martes 10 de la noche Por Fox Channel Muy bien monoparticular Hagamos travesuras 98 98